¿Qué significaría la derrota de un Demon? Porque todos decimos lo mismo. Santo y Demon no pierden. Que nunca van a perder las máscaras. Bueno, porque no los enfrentan. ¿Por qué no los enfrentan? ¿Qué significaría la derrota de un Demon Jr.? Pues creo que nada. ¿No cree que marque una pauta saber de que... No, porque él es el hijo de Demon, él no es Demon. Ya Demon ya lo vimos encumbrarse y llevarse su máscara a la tumba. Él es de su hijo, cada quien tiene su historia. No creo que le afecte. No cree que afecte. Ni a la lucha mexicana que digan ¡Ay, ese es el nuevo rumbo de la lucha mexicana! ¿Sabes quién podría afectar a la lucha si pierdes la máscara? ¿Quién? El santo. La del santo, sí. Pobrecito, qué feo es el güey. Licenciado Santo, enmascarado de plata, hágame el favor de no volver a postar su máscara. No, nunca. Jamás. Jamás. El día que escuche este podcast, que lo vea. Mañana lo va a ver seguramente. Yo, que lo conozco sin máscara, me da... me da pena decirle que usted es el rostro que solo una madre puede querer. Y eso que estoy... Yo estoy el rostro de la mandíbula. Necesito una operación para quedar bien. Pero aún así, si tú me ves de un lado, pues yo soy como Brad, güey. Perfil italiano. No, soy Brad. De aquí para acá. De aquí para acá. Ya, si me ves acá, soy como Luisito Rexte, bien culero. Ese es el que afecta más, el santo. Sí. Yo también creo que... Él se afectaría, porque es toda una traición. Es una traición. Yo creo que la lucha libre, aparte de que el Consejo tenga 80 y algo de años, 85, 85 años, de lucha libre, de traición, que haya tenido la lucha libre a México, el que ha cumbrado más a la lucha es el santo. Sí. Por sus películas, por su imagen. Porque el santo, pues es el santo. Sí. Cuando el santo hizo películas, no había un cine de lucha. No había superhéroes ni siquiera enmascarados. Exacto. O sea, el primer superhéroe enmascarado. No había Hombre Araña, no había Barba. No había Ambadar. No había nada de eso. Ambadar. El santo. Yo siempre lo he dicho, hablar de nuestro país, hablar de nuestra traición, de nuestra cultura es santo, Pedro Infante, Chapulín Colorado, Chespirito. El Pua Solivares. El Pua Solivares. En nuestra tradición mexicana. Choker. Choker, mi por ciento guapo. Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este nuevo episodio del podcast La Esquina. Saludos a toda la gente que nos escucha y que cada vez crece más este grupo en Spotify. Agradecemos que hace poco recibía otro mensaje de Spotify diciendo que estábamos colocados en el habla hispana como el podcast número uno de Lucha Libre. Así que gracias a todos los que se suscriben al canal de La Esquina. Hoy tenemos un invitado muy especial. Afortunadamente, en territorio regiomontano, van a decir que siempre esperamos a que vengan en Monterrey, pero la verdad es que en Monterrey la plática siempre es más amena que en cualquier otro lugar. Salimos tal vez de donde ellos están acostumbrados. El fundador de la Universidad de los Guapos. El mil por ciento guapo proveniente de una gran familia luchística. Choker, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal, amigos? Pues la verdad he estado bien, estoy contento, con trabajo, con muchos proyectos, con lesiones fuertes, pero lo mejor de todo es que estoy bien. Eso es lo más importante. Monterrey. Yo me acuerdo la época de la señora Isla Cavazos. Lo platicaba con el hijo de Wagner, después lo platicaba con Daga. ¿Con Ray Wagner o con el hijo de Wagner? ¿El nieto del doctor Wagner? El nieto, exactamente. Lo platicaba con él que nos toca, yo tengo 29 años de edad, él también tiene 29, Daga tiene 29. Nos toca una generación que crecimos viendo a Choker, a Wagner, nos tocó ver a Místico, nos toca ahora ver a Psycho Clown. Sí, somos generación millennial. Pues no son mucho más grandes que Psycho. Exactamente, Psycho tiene 31 años, 32 años. Pero crecimos también con el cariño de la vieja guardia. De la vieja escuela, si se puede decir así. Yo crecí en la época de la señora Isla Cavazos aquí en Monterrey. A mí me tocaba ver a Choker, a Violencia, Último Guerrero, Felino, Veneno. Pero me acuerdo esas luchas con el Hijo del Santo aquí en Arena Coliso de Monterrey. ¿Qué luchones nos daba Choker en esa época con la señora Isla Cavazos? Fíjate que para mí fue una época muy bella, de mucho trabajo, de mucha experiencia. Y aparte, ¿qué te puedo decir? La señora Isla Cavazos para mí fue una gran maestra, una gran promotora. Porque aparte de que te enseñaba a amar la lucha libre, sabía decirte las cosas en su momento. Era muy franca, muy directa, ¿no? Ok. Ay, Don Choker, mire nada más lo que está haciendo. Póngase a luchar, Don Choker. ¿Pero a qué se refería con mirar lo que está haciendo? Pues cuando subes al ring y bailas y haces show y en vez de dedicarte mucho a luchar, estás haciendo payasadas. Espectáculo. Espectáculo, payasadas. Para nosotros los luchadores es una payasada, pero es parte del espectáculo. Ahora que la lucha ha cambiado tanto, que es un deporte espectáculo, pues, ¿qué te puedo decir? Ahora ya... ¿Cómo se ganaba la señora Lira el respeto de los luchadores? Porque me acuerdo que ella controlaba a gente como Bestia Salvaje. A todo el mundo. Como La Fiera, Pierrot. Creo que, aparte de que era una señora de mucha... de antaño, ¿no? De mucho reconocimiento, de mucho tiempo en la arena, creo que el respeto se lo ganaba porque sabía decir las cosas. Porque nos tenía cariño, respeto, pero cuidaba su imagen. No te faltaba el respeto, este... como mucha gente, ¿no? Que quiere abusar de su puesto o que piensa que porque tiene un puesto alto puede degradar al compañero, ¿no? O al mismo luchador. Ella era una señora muy, muy honesta. En lo personal, a mí me trató increíble, ¿no? Yo tengo un aprecio para la señora bastante amplio. Y, pues, aparte, mi papá, buen amigo de la señora, venía yo bien recomendado por él. Ok. Entonces, también me dijo, respete mucho a la señora Lila porque es parte de nuestra familia luchística. ¿Cuando Choker viene a Monterrey, primero viene con la señora Lila o vino con alguien atrás? No, la primera empresaria que me trajo a Monterrey fue la señora Lila Cabazos. Fue la señora Lila Cabazos. Consejo Mundial. Y el doctor Cantú. Oh, el doctor Cantú, bueno, es un maestro de la lucha. Para mí es el mejor promotor de todo México. Él fue el que me dio también la oportunidad acá en el norte de la República, en Laredo, Piedras Negras, Miguel Alemán, San Luis. Ok. O sea, el circuito norte, ¿correcto? Sí, el circuito norte. Era la muy señal de todo el circuito norte, ¿no? Sí. Había ocasiones que llegábamos directo a Laredo, nada más a luchar a Laredo. ¿Hasta la fecha hay muchos que vienen? Luchan. Nada más a Laredo. Bueno, ahora más, ¿no? Porque antes teníamos la oportunidad de empezar la gira el sábado en Cadereyta, el domingo aquí en la Coliseo, el lunes en Laredo, el martes en Piedras Negras o Matamoros, el miércoles en Acuña y nada más íbamos un día a México y regresábamos para estar acá viernes o sábado, ¿no? Hay otra parte, generalmente, no generalmente, siempre, los ojos de todo el mundo de la lucha libre mexicana están puestos en la Ciudad de México, siempre. Esa es la base, es la cuna de la lucha libre. Es el punto de partida. El punto de partida. Pero el norte ha sido histórico por muchas cosas. Yo me acuerdo de Choker en el 50 aniversario de la Arena Coliseo de Monterrey. Licenciado Antonio Peña, estaba Latin Lover, Vampiro Canadiense, Choker, la primera lucha obscura, Abismo Negro. No ha existido al día de hoy una función en Arena Coliseo que dejara tanta gente fuera como ese día. ¿En serio? Y ustedes fueron partícipes de ese evento. Es correcto. O sea, fue de la señora Lila, por eso me quería brincar acá, porque creo que fue otra parte de la triple A. Fue, sí, creo que fue otra etapa de mi carrera. Ok. Fue una parte diferente, fue un tiempo de mucha fama, de mucho reconocimiento. Yo con el señor Antonio Peña, una gran persona, creo que viví cosas muy bonitas. Un señor que me dio mi lugar como luchador, que me cuidaba, que me ponía en sus mejores eventos y que le gustaba mucho el personaje del mil por ciento guapo, ¿no? Mi carácter, ¿no? Mi forma de desarrollarme arriba de un cuadrilátero. ¿Cómo se conoce con Antonio Peña? Por medio de... el vampiro canadiense. ¿Se tiene buena amistad con el vampiro? Sí. ¿El vampiro lo presenta? ¿Qué dice Peña en su momento? Vente. Sí, ven para acá, me gustaría que trabajaras con nosotros. Ya me conocía. Ok. Ya lo había visto yo en Padrísimo. Claro, Padrísimo, con C, contra triple A, claro. Y yo fui parte de la lucha estelar de ese evento. Éramos, era Shocker, Pierrot, Cibernético. ¿Quién más iba por el triple A? Era Ciber y otro, no recuerdo quién. Por ahí estaban bastantes. Tocando Padrísimo. Por favor, sáqueme de la duda que yo creo que no soy el único que la tiene. ¿Por qué se hicieron los trancazos de ese día? Porque no hubo una definición en nuestra lucha. Y Pierrot fue la punta de lanza de ese evento. ¿Pierrot fue la punta de lanza? Sí, él fue el que empezó el despapalle. Yo, personalmente, soy una persona muy... Buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Soy una persona muy... pues no agresiva, pero no me dejo. A mí se me enseñó una cultura de que en la lucha libre tienes que... La lucha era, nada más para recordarla por completo, estuvo Cobarda, Tejano, Sangre Chicano, Olímpico, Mister Nero. Estaban todos Electro, Bestia Salvaje, Pirata. Yo me acuerdo que Pirata me había platicado en su momento. Dos Caras Junior, Heavy Metal y Choker contra Chessman, Charlie Manso y Abismo Negro. También fue una de esas luchas, ¿no? Esa fue aquí en Monterrey. Esa fue aquí en Monterrey. Sí, pero esa fue la otra. Sí, pero esa fue la otra. Así es. Sí. Entonces, ahí arriba el ring, Pierrot se calienta. Se calienta y creo que era Abismo en la lucha estelar, no recuerdo. No recuerdo así, este, como el cartel total. Pero empieza Pierrot, luego Abismo se agarra con el Olímpico. Pero, no, es que salieron todos corriendo. Todos querían una parte de luz, de fama. Todos querían cinco minutos de fama, ¿no? Pero en esa época, triple consejo. Éramos una rivalidad tremenda. Eso es a lo que voy. Esa época sí era rivalidad de lucha libre. Muy fuerte. O sea, ahí era que no se mezclaban. Tú eres triple A, yo soy consejo, punto. Todavía no nos mezclamos. Todavía no se mezclan, pero ya la apertura de amistades o de contacto ya es más grande que en esa época. Claro. Es un poco más grande. Hay forma de... Por favor, por favor. ¿Un café? No, 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 está bien. Ahí está, ahí está. Me gusta gustarme un cafetito después de comer. Ah, para que siente bien la comida. Claro. Entonces, eran épocas distintas. Ahí sí había pique. Todavía, todavía hay un gran pique. Todavía queremos saber quién es mejor. Quién es más agresivo, quién es más fuerte, quién es el mejor luchador. Ahora, pues los estilos han cambiado, ¿no? Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma de lucir, pero para mí la lucha libre sigue siendo la misma, un gran espectáculo. Está de acuerdo en este tipo de aperturas que existen hoy en día. La Park en AAA Consejo. Penta el Cero Miedo trabajando en AAA Consejo. Fénix. No sé, otro tipo de luchadores que el año pasado se pusieron de moda. La gente lo llamó una independencia de la lucha libre, una revolución, porque jamás pensamos que simultáneamente en la Park un viernes estaba en la Arena México y luego estaba en Triple Manía en su conferencia de prensa y luego aparecía con The Crash disputando campeonatos en Tijuana. ¿Está de acuerdo, Choker, con esa apertura? Claro, a mí me conviene. ¿Por qué? Porque se abren puestos de trabajo, no se monopoliza a la lucha libre, aunque, pues bueno, ya son cosas más internas, ¿no? Más de los jefes. Entonces, que a mí, como luchador, pues no, no, nunca me han, pues nunca me han interesado, la verdad. Sí me encantaría luchar en AAA, sí me encantaría, pues ir a Crash. Yo cuando fui a AAA, pues el pleito era muy fuerte, ¿no? No había, porque todavía vivía el señor Antonio Peña. Ahora con Dorian, pues, este, el licenciado Dorian, pues las cosas han cambiado, ¿no? Son más abiertos, ellos están buscando más taquilla, más gente, más espectáculo, y lo están logrando, ¿no? ¿Cómo pudo balancear Choker de estar en la empresa, en el Consejo, con Mr. Niebla, con Atlantis, con la seria y estable, con lo que identifica el Consejo Mundial? Con Mr. Águila, porque estaba también en esa generación, último guerrero, enmascarado, poder seguir a AAA y acostumbrarse a mezclar deporte y entretenimiento, porque es lo que presenta AAA, y no es nada malo, son la cara moderna de la lucha libre mexicana. Pues mira, creo que el buen luchador cabe donde sea, y no, yo no quiero decir yo soy el mejor yo, pero creo que, pues yo tenía la escuela para hacer lo que yo pudiera, ¿no? Lo mejor posible, en el AAA y en el Consejo. Yo venía, yo iba de una empresa muy dura, muy recia, y aparte porque me tocó ir a New Japan, a estar en TNA. ¿Cuál fue la primera gira? Ajá. Claro, claro. En donde tuve que ir a abrir cartel y a romperme la, ahora sí que toda la jefa, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Platíqueme de ese viaje a New Japan, porque hoy en día todos quieren ir a New Japan, es como el sueño ir a New Japan. Y más ayer que estuvieron, nosotros estamos grabando esto el primer domingo de abril, el día de hoy en WrestleMania en Nueva York. Este semana fue, el fin de semana de WrestleMania en WrestleCon, ayer fue la primera aparición en el Madison Square Garden de New Japan junto con Ring of Honor. Rush le gana al excampeón de la empresa en menos de 35 segundos. No, que en menos de 15 segundos. Menos de 15 segundos. ¿Y cómo le gana? Patadas y luego patadas y otras patadas y se acabó, imponente. Y Dragon y se convierte en campeón. Pero hoy en día ven a Tanahashi, ven a todos los japoneses y se nos olvida la generación que abrió las puertas en New Japan. Bueno, New Japan es una empresa muy antigua, ¿no? Es como el concepto en Japón. Exacto, exacto. Y con luchadores muy recios. Creo que antes que yo fuera a abrir puertas o cualquier cosa estaba el Dr. Wagner. ¿Con el Super Junior? Él fue de los primeros que se quedaron tanto tiempo. El Negro Casas, Eddie Guerrero, bueno, infinidad de luchadores. ¿Curoneco? Bueno, Curoneco era... También fue un luchador que, pues, nacido en México, de familia luchística, de la familia de este... Juroquicito, Sugicito, Manuel Robles, ¿no? Son familia de luchadores de muchos, de muchos bolengos, de mucha tradición. Y, este, pues, yo llego y también con el sueño de luchar en esa empresa porque es la mejor. Es la mejor. Y en el tiempo que yo llego, pues, era una lucha muy diferente. Era el famoso Strong Style, ¿no? El que ahora es... Yo soy Strong Style. Ahí hay existir. No, y aparte aquí no hay Strong Style. Ya no... No tiene ni una pizca de lo que era el Strong Style. ¿Usted cree que en México no hay Strong Style? No. No, una lucha callejera no es Strong Style. Ok. No, era una lucha muy recia. Ok. ¿Qué camada le toca? ¿Yoshin Liger? ¿Samurái? Estaba el Samurái, estaba Yoshin Liger, estaba Kanemoto, estaba Otani, estaba... Ah, ¿cómo se llama? Otani, sus famosas patadas. Otani, el que hacía los azotones. Había bastantes. ¿Choker, batalla para acostumbrarse a los japoneses? No. No batalló. No, de hecho yo llegaba y entrenaba, algo que me ayudó mucho fue mi escuela, mis bases de lucha libre amateur, de lucha olímpica. Creo que eso me ayudó mucho y aparte siempre me ha gustado meter la mano, ¿no? Entrené box por un tiempo, eso me ayudó mucho. Ok. En Estados Unidos, Impact, que llega, o a TNA en su momento, ¿no? Ustedes fueron con la época de TNA, que también fue Héctor Garza en su momento, Mr. Águila, creo que... No, Mr. Águila fue a la WWE. Mr. Águila fue a WWE. Creo que hasta el hijo del volador llegó a ir a la Exhibition, a la Copa, a TNA. ¿Cómo va Choker en esta? De hecho, ¿eran ustedes en el equipo mexicano? No, yo fui, con el equipo mexicano fui cuando estaba en AAA. O sea, yo fui solo, yo llegué solo a la Exhibition. De hecho, luché por el campeonato División X con Christopher Daniels. Sí. Luché con Alex Shelley, con... bueno, luché con todos. Pero creo que cuando yo llegué había un poquito más de racismo. Creo que me costó un poquito más el trabajo, pero las luchas, yo creo que si ustedes las ven ahí en internet, en YouTube, son muy buenas, ¿sabes? Yo cuando dejaron de llevarme, yo iba una vez al mes y me quedaba por tres o cuatro luchas. ¿Quién se lleva Choker a TNA? Ah, Dusty Rhodes. Dusty Rhodes, papá de Cody Rhodes. Papá de Cody Rhodes, y él fue el que me contactó. Ok, ¿contacta? ¿Está usted en el consejo? Y dice, ¿nos gusta o cómo se dio? Y de hecho, cuando sale Cody, este Dusty de TNA, yo también salgo. Como que despidieron a toda la gente que... A su equipo. A su equipo. Ok. ¿Y por qué se refiere a que había racismo? ¿Era el trato o qué pasó con Choker? El trato. El trato. El trato no es igual para un americano que para un mexicano. Ok. Aún hablando del idioma, creo que el celo profesional es grande. Tiene mucho que ver. Ok. La parte de AAA, con el licenciado Antonio Peña, creo que fue donde despuntó más la Universidad de los Guapos, ¿no? ¿O cree que fue en el consejo? No, en el consejo. En el consejo despunta más. En AAA no se hizo una universidad. Por ejemplo, lo estoy identificando. Bueno, porque yo soy el rector de la Universidad de los Guapos, pero la Universidad de los Guapos es del consejo totalmente. Porque se hizo la primera generación para buscar un tercer elemento para tener una tercia. Porque cuando nacen los guapos, nacen cuando yo pierdo la máscara y nos juntamos Scorpio Jr., la bestia salvaje y un servidor. Y recuerdo que decía yo, yo soy el más guapo. Pero pues si me pones al lado de la bestia de Scorpio, ¿quién es el más guapo? Yo. Pero la gente, pues obviamente era muy contradictorio. De que tú no eres tan guapo. Y me dicen, claro que soy el más guapo. Pero no se daban cuenta que yo me estaba refiriendo a mis compañeros, ¿no? Yo me voy a una gira en el Japón, precisamente. Y cuando regreso, Emilio Charles me quiere quitar el puesto. Y me vuelvo técnico. Lo rapo a Emilio Charles. Y ya después de que lo rapo se me ocurrió la idea de hacer la negociación de los guapos. En donde hago una convocatoria para que mandaran sus cartas al consejo. De hecho también hay ahí en YouTube. Pueden ver las entrevistas que hacíamos. Y son malísimas. Pero cómo me divierto cuando las veo. Porque salían todo tipo de personajes. Los escogía yo. Recuerdo que una vez llevé una foto al Hijo del Santo, ¿no? Y le digo a Máscara Mágica. ¿Qué es este güey? ¿Quién es? Y dice, ah, es un enmascarado que quiere entrar a la universidad. Ah, este güey nadie lo conoce. Y le preseño a la cámara al Hijo del Santo. Y lo avienta, ¿no? Cuando me vio me quedé con miedo. No te inventas. Pero, y de ahí, este... Como si reclutamos al Terrible. Y gana la oportunidad. Y se queda, ¿no? Como parte de los guapos, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? A un servidor. ¿A usted se le ocurrió en el Seattle? Sí. Al otro año hicimos segunda generación. Ya después hicieron Los Guerreros. Que también fue creación, bueno, fue idea mía. En esa primera generación estuvo Damián, Terrible. Estuvo Zumbido, estuvo Ricky Marvin. Claro, me acuerdo. Ay, no recuerdo si en esa estuvo Loco Max o fue hasta la otra. ¿Damián también estuvo? ¿Qué Damián? No, es que se llamaba Damián el Terrible. Ah, Damián el Terrible, claro. Sí, se llama Damián el Terrible. Y dije, Damián 666. No, no, no. No, no, no. Entonces, la idea original es suya. Sí. ¿Al momento de perder la máscara o ya la traía planeada? No, después de perder la máscara. Después de perder la máscara. Sí, porque te comento. Primero fuimos los guapos. Sí. Pero nada más éramos Scorpio, la bestia y yo. Y éramos terribles, tremendos. ¿Por qué elegirlos a ellos? Pues por guapos. Por guapos. Yo no quería competencia. Ok. No, y aparte formados en un muy buen equipo. Era una gran... La bestia era el pajador. Sí. El Scorpio era la fuerza y yo era el movimiento, porque pues en ese tiempo es que era muy ágil. Brincaba, corría, pateaba, no, no. Traía una condición increíble. ¿Cuál ha sido el logro más grande de Choker al día de hoy? Ah, he tenido varios. ¿Ejemplo? La caballera del vampiro canadiense. La caballera del vampiro, de acuerdo. Ganar el torneo de la Copa Junior, el primero que hubo, en donde estuvo el perahuayo Junior, el Santo, Blue Demon, Wagner, Garza. Fueron por mencionar los más reconocidos. De máscaras obviamente también hay en el palmarés de Choker. Caos, el rey bucanero. La de Caos, claro, la de Bucanero, que creo que son de las mejores prioridades. La de Bucanero. ¿Por qué el nombre de Choker? ¿De dónde proviene? Choker proviene de una película que se llama Choker, 10.000 voltios de terror. Ok. Viene de un día ir caminando por la calle y voltear a un videocentro. Ok. Y ver la película de Choker, 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 me gustó, se quedó y me lo puse. Ya cuando pierdo la máscara, pues ya nace el personaje Choker, mil por ciento guapo. Choker mil por ciento guapo. Es la primera facción de la que realmente comienza a ver playeras. Mientras en triple A. De la universidad. La universidad. Porque del mil por ciento guapo hubo desde que perdí la máscara. A la otra semana ya había. Ya había playeras. Porque, de hecho, fui el primer luchador que empezó a comercializar una imagen en México con playeras. Correcto. Me acuerdo perfectamente. Yo llegaba a Arenas y estaba tapizado de mil por ciento guapo. Ya después hubo algunas otras. Creo que la segunda facción más grande después de un servidor es los perros del mal. Los perros del mal. La secta también vendió increíblemente, pero más. El que más ha vendido son los perros del mal, honestamente hablando. Después yo y después. Bueno, a lo mejor ya los último les gano yo porque ya después de que se van del consejo se acaban los perros del mal. Ahorita sigue una, una. Pero no es lo mismo. Sin el perro no. Sin la bujía no. Así es. Cuando yo salgo de AAA y regreso al consejo, ellos hicieron los guapos VIP. Me acuerdo. Yo cuando iba a AAA yo hice los guapos nuevamente. Pero ahí se juntó Scorpio, Zumbido y un servidor. Y Alan Stone. Sí, Alan Stone. Éramos cuatro. Ajá, ajá. Pero era muy buena tercia, pero los guapos, guapos éramos solo Scorpio la vez y yo. En esta parte de AAA, consejo, también existió una época, se podría decir, de independiente de Choker, ¿no? Que podía trabajar. ¿Cuál es la preferida hasta el día de hoy de Choker? A pesar de que AAA tiene su momento, consejo tiene su momento. Mira, yo creo que soy un luchador tan polémico que yo podría luchar en cualquier empresa. A mí me gusta AAA. O sea, me gusta la independencia, pero amo luchar en la arena en México. Es que es la casa. Aparte de ser la casa, es como luchar en la arena en México es mágico. ¿A qué se refiere con mágico? Pues te quita todo, te quita malestares, te quita sentimientos, te quita todo. Tú llegas y te desenvuelves arriba del rincón todo. Lesiones, todo. Trata de dar lo mejor, hermano. Bueno, esta nueva camada de lucha libre, ¿cuál es la visión de Choker? Los nuevos estilos. Creo que ahora, lo platicaba con Wagner, que dice que él no está convencido de que se le llame un estilo híbrido. Híbrido. Que yo le decía que es una mezcla de todo un poco. Y me dice, yo no estoy de acuerdo con el estilo híbrido. Platicaba con Supermuñeco y dice, a mí tampoco me gusta el estilo híbrido. El técnico, pues hace lo que es el estilo del técnico, el volar, el espectáculo, el rudo. Rudea, es el malo de la historia, es el malo de la novela. ¿Qué opina Choker de la actualidad de la lucha libre? Bueno, de los jóvenes opino que son grandes atletas y deportistas. De la lucha libre creo que ha ido, pues como la información, la informática. Estamos evolucionando. Correcto. Estamos cambiando. O sea, la gente quiere ver cosas nuevas. Nosotros, por ejemplo, nos guianos, ahí en el consejo se prohibió la sangre. Prohibido golpear con artefactos o cualquier cosa, punzo contante a tu rival, donde causes una laceración para que haya sangre. Sí, al físico de la persona. ¿Por qué? Porque es un circo romano. Entre más sangre más vas a querer, ¿no? Somos, nosotros me dijeron, así es, el ser humano. Quieres más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezaron a ver jóvenes que volaban, jóvenes que hacían cosas impresionantes. Y como sabe, impresionante. Impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que quieren más, ¿no? Y los jóvenes están regresando cada día más. Entonces, afortunadamente, por ejemplo, el consejo ya está muy protegido, el ring, ¿no? Correcto, sí, la barrera de protección, todo. Obvio, obvio le quita a ellos, a mí no, porque yo lucho igual con el que sea, pero a ellos les quita credibilidad, porque no es lo mismo pegar en un piso de madera o de cemento que caer en un aglutinado, ¿verdad? Correcto. Entonces, pues, ¿qué es lo que les permite a ellos volar y hacer? Pues eso. Yo lo tuviera tenido hace 20 años, a lo mejor estaría mejor. Menos lesionado. Menos lesionado. Pero bueno, no estoy en desacuerdo. Creo que todo tiene que evolucionar, ¿no? Bueno, mi papá, perdón que te interrumpa, pero mi papá se molestaba cuando me veía a mí luchar. Decía que me la pasaba jugando, que tenía que ser más agresivo, más serio. Y yo le digo, pero ¿cómo, papá? Tú no tienes que ser, papá. Sí, porque tú sabes que vengo de una tierra en donde, de Guadalajara, en donde la lucha libre es, tenemos fama. Tierra de machos, aparte. Aparte, ¿no? Ya, tierra de traición luchadística, donde han salido los mejores, muchos de los mejores luchadores o de más renombrados, ¿no? Correcto. Entonces, pues imagínate. Tengo que cubrir un prestigio, ¿no? Y salgo yo y empiezo, porque yo también fui muy extrovertido, ¿no? Sí. Empecé a dar a un estilo diferente de lucha, la patada, la llave. La forma de caminar. La forma de caminar. Acuerdo cuando se agarraba para como medio fajársela ahí. Un estilo distinto. Fue de los primeros Pecho Paloma que yo vi en la lucha libre. Entonces, imagínate, vení de esa, de esa. A mí mi papá me ponía a ensayar desde cómo iba a subir al ring. ¿Qué decía? Tienes que tener mucho garbo, mucha, mucha estampa. Y yo, sí, papá, y me molestaba. Pero ahora entiendo, ¿no? Recuerdo que, como yo crecí en Estados Unidos, hice la escuela allá, aprendí a hablar inglés muy bien. Entonces, me acuerdo que cuando llegamos a México, me aconsejaban, no, es que tú tienes que decir que eres americano. Ok. Y que no hablas español. Y en ese tiempo estaba de moda Eddie Guerrero. Ok. Y yo quería ser como Eddie. Y nosotros empezaba, empezaba a hablar así como, oh, yes. Oh, y me decía, güey, que no entendía español. No, no, madre, si estudiaba hasta sexto grado de primaria, cómo chingado, madre. Sí. Y digo, ahora tengo ahí unos que hacen ese VHS de entrevistas, y digo, qué barbaridad, qué ridículo. Pero le tocó convivir con Eddie Guerrero. Fíjate que nunca conviví con Eddie Guerrero. Nunca. Es más, no tuve el placer de conocerlo en persona. Ok. Y era, es mi ídolo. Ok. Uno de mis ídolos. Porque mi mayor ídolo en la lucha libre es y será el único Jet Stalin, limousine riding, Diamond Waring, Rick Flair. The Nature Boy. The Nature Boy. Ese es el ídolo. Ese es mi gran ídolo. Otro, el perro guayo papá. ¿Por qué Rick Flair? Por su estilo. Por su forma de luchar. Bueno, ahora que lo veo, la forma de caminar de Choker. Muy parecida. Era muy parecida a Rick Flair. Ahora que lo analizo, ¿es cierto? Yo tengo mucha, mucha copia de Rick Flair. Ok. Porque cuando yo empecé a ir a Japón, enmascarado, yo veía sus videos en el camión de la New Japan. Ok. Y lo veía, lo veía, lo estudiaba. Y luego me compré los videos de Rick Flair. No, yo era el pequeño Rick Flair. Y me hice capas como Rick Flair. Cuando volaba con las cuerdas, robotaba con las cuerdas y brincaba al luchador y caminaba. Me acuerdo, claro. Ahorita que lo veo ya. Era una burla. Era una burla, claro. Ya me acuerdo. Pero era buenísimo para luchar y no se le bajaba a nadie. Claro, claro, claro. A nadie. Desde ahí viene un cariño por Rick Flair. Un tipazo. Y aparte de sus luchas con Rick Stimble, con Sting. Claro, por supuesto. Bueno, las de Sting eran cosa aparte, ¿no? Las de Rick Stimble también. Pero las de Sting creo que fueron como más dobles y dobles y eran más grandes. Otra cosa era, ok, así de mis grandes cilos, Dynamic Kid, ¿no? Que para tus casos. Ok. Pero por su estilo de lucha. Agresivo. Entonces, realmente, a Choker le gusta el wrestling también. Ah, claro. O sea, a Choker le gusta el wrestling. Pregúntale a Manuel, a Dr. Barren, ¿cómo nos agarrábamos en Japón? No, bueno, no entre nosotros, contra luchadores de nuestro peso. ¿Qué eran pesos? Antes de luchar, entrenando. ¿Cómo eran los entrenamientos allá? Porque él dice, no, yo me acostumbré y luego lo dejé, me decía la vez pasada. No, Manuel tiene una condición, igual que mi papá, decía mi papá que el Dr. Barren, lo que tenía era una condición increíble. Un señor muy sano, no fumaba, llegaba, se ponía a calentar y a entrenar, a calentar. En Japón eso hacemos. Llegas a la arena 4, 5, hasta 6, 7 horas antes, llegas a entrenar, comes y descansas y luego empieza la función. Entonces llegábamos a entrenar, ¿no? A correr, a hacer un entrenamiento con los novatos. Y luego se ponían a luchar, me tocó estar con un gran campeón de la UFC. Y a Manuel también, con varios. Con Bass Ruti, con Don Frye. Claro, Bass Ruti, Don Frye. Don Frye alguna vez estuvo aquí en Monterrey, con Jason el Terrible, en una empresa que se llama MMA México. Y vino varias ocasiones. Después supe que andaba haciendo películas porno con Apple Hunter. ¿Usted también? ¿Pero qué? No. De hecho ya no hay jotitos en Guadalajara. Dicen, ¿verdad? No, ya estamos todos aquí. Andan todos por fuera. Estamos en Monterrey. ¿Tú sabías que yo tengo parte de Regia también? No. Sí, mi mamá es de Cadereyta, Jimena de Nuevo León. Ok, ok. De hecho acabo de ver ahorita unas tías y unas primas. ¿Todavía tiene familia aquí? Tengo, ¿cuántos son, Cristian? 350. 350. 350. Ahí en Cadereyta. Y la población es de 352. No. Tengo a mi sobrino, no lo vais a enfocar porque usa máscara. Ok. También luchadores. Él es el único reino que lucha algo. Bueno, entonces ya está luchando. Silver Fly. ¡Ole! Qué bueno, qué gusto. Dice que quiere ser Choker Jr. pero se lo tiene que ganar. ¿Va a haber Choker Jr.? Claro. Tiene que haber. Tiene que haber. ¿Y ya lo tiene visto? ¿Ya lo tiene visto? No. Todavía no. Yo tengo que preparar a alguien. Ok. Y poder decir, tú puedes seguir con el legado del niño. Usted debería estar haciendo otra eliminatoria, como la de los guapos, por el Choker Jr. Me gustaría. De hecho, iba a ser una universidad de los guapos, pero ahora diferente. Ahora quería hacer algo dándoles más una personalidad. ¿Te acuerdas que había un programa en YouTube? Sí. No en YouTube, en... ¿Cómo se llama el canal de música? ¿Bebo? No, de música de la tele. MTV. Sacaba un programa donde sacaban un gordo, un despeinado de pelo largo, así que les hacían mucho bullying, y los cambiaban, les cambiaban imagen, su forma de pensar, les enseñaban hasta artes marciales mixtas, y algo así quería hacer. Ahora, para buscar al Choker Jr. Para buscar, no al Choker Jr., a otro guapo. ¿Otro guapo? O sea, otro de los guapos. No era realmente de lucha. Ok. Era más de la vida cotidiana de show. Hablando del show, ¿cómo va esta etapa de Choker, de estando pero? Va muy bien. Creo que, pues, no fue fácil, ¿no? No fue fácil porque toda la gente dice, no, pues, ¿qué tan difícil será subirte a un escenario y decir harta de pendejadas? Pues, la verdad, no es cosa fácil. Es como cuando le preguntan al borracho, ¿no? Este, ¿gustas una copa? Pues, a huevo, que te va a decir que sí, ¿no? Pues, tú ves que soy borracho, dame una copa, ¿no? O le preguntas a un güey, que lo ves que viene en medio malón, ¿qué tienes? ¿Vienes crudo, no, cabrón? Así me levanto, a huevo que viene crudo, ¿no? Me decía... O le invites una copa a un crudo, que es un... Casi, casi, ¿qué te estás diciendo? Invítame un trago, güey, ¿no? Me decía este... Aluche. Aluche, me decía. Que ya ve que él anda también en Facebook haciendo buenas cosas, ¿no? Es muy, es muy hábil. Es muy bueno, güey. No, se pasa de listo enano, cabrón. Sí, sí, sí. Es muy bueno, es muy hábil de la mente. Y me decía que él estaba tomando cursos de estando pero. Yo tomé cursos de estando pero. Sí, sí. De hecho, este... Un día nos pusimos... Porque este muchacho, Aluche... Aluche. Rapea. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un rap. Beatbox, dice. Beatbox. Vamos a rapear. Y yo conozco un tipo que le gusta entrevistar a los luchadores. Pero, para mí, ¿qué mejor debería de ser? Galán de telenovela. No, hombre. Hubiera... La arte, pues ni siquiera estábamos diciendo fuera de la macabra. No, 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 no. Es que aluche de 24 no lo está diciendo. Me llevo muy bien con él. Sí, de gran persona. Con él y con su patrón. Ok, con tinieblos. El gigante. El gigante. El gigante sabio. Ahorita están en Nueva York, andan en Nueva York, andan en Rockstar en Nueva York. Fue a luchar con Blue Demon. Ah, ¿en serio? Ayer, ayer luchó con Blue Demon. Iba en él, iba a Blue Demon. La verdad es que no supe, nada más vi el cartel que estaba en ellos. Yo lo voy a de. Guajardo. ¿Quién va a perder la máscara? ¿Demon o Valle? Bueno, la máscara cabellera. ¿Demon o Valle? Por ejemplo, sé que tiene buena amistad con Valle. Con los dos. Con los dos. Pero primero, ¿qué significó para la lucha libre la caída de la máscara de Valle? Pues para mí nada. ¿No cree que...? No es competencia, no es guapo. Bueno, no. Aunque ahorita es un sugardar y dice, ¿no? Bueno, es un viejito rabo verde. Ese güey, ese güey, en vez de, ese güey es como, como dice el dicho, ¿qué te puede dar? Te puede dar dinero y te puede dar lástima. No, sí. ¿Qué sugardar y ni qué mi...? Sí. Si a mí me contaron que es de pene pequeño. Y precoz. Dice. Bueno, ahorita ya ve que en Instagram trae así su forma de vestir. No, no. Bueno, mira, creo que el querer mantenerse es algo muy bueno. El querer mantener la mente positiva y un alto, high self-esteem, una autoestima bastante alta, pues depende de cómo te sientas tú, ¿no? La mente dio duro al gimnasio. Este reencontro agarró un aire. Está muy cabrón bajar de peso, como de... Yo lo conozco cuando era el oso, ¿no? A cómo se puso, el abdomen y todo. Sí. Yo lo hice en la juventud y ahora de viejo, pues ya... Oye, como que yo, lo que él dejó de comer, yo me lo comí. Ok. Sí, por eso. ¿Quién cree que pierda? Yo le voy a Wagner. ¿Que gana Wagner? Sí, claro. ¿Qué significaría la derrota de un demon? Porque todos decimos lo mismo. Santo y Demon no pierden. ¿Por qué no? Que nunca van a perder las máscaras. Bueno, porque no los enfrentan. ¿Por qué no los enfrentan? Pero... ¿Qué significaría la derrota de un Wagner Jr.? De un Demon Jr.? Pues creo que nada. ¿No cree que marque una pauta saber de que... No, porque él es el hijo de Demon, él no es Demon. Ya, ya Demon ya lo vimos encumbrarse y llevarse su máscara a la tumba. Él es de su hijo, cada quien tiene su historia. No creo que le afecte. No cree que afecte. Ni a la lucha mexicana que digan hoy, ese es el nuevo rumbo de la lucha mexicana. ¿Sabes quién podría afectar a la lucha si pierdes la máscara? ¿Quién? El santo. La del santo, sí. Pobrecito, qué feo es el bebé. Licenciado Santo, enmascrado de plata, hágame el favor de no volver a apostar su máscara. Nunca. Jamás. Jamás. El día que escuche este podcast, que lo vea. Mañana lo va a ver seguramente. Yo, que lo conozco sin máscara, me da, me da pena decirle que usted es el rostro que solo una madre puede querer. Y eso que estoy, yo estoy el rostro de la mandíbula. Necesito una operación para quedar bien. pero aún así si tú me ves de un lado, pues yo soy como Brad, güey. Perfil italiano. No, soy Brad. De aquí para acá, de Brad. Ya, si me vas acá, soy como Luisito Reyes, estoy bien culero. Ese es el que afecta más, el santo. Sí. Yo también creo que... Él se afectaría porque esto es una tradición. Es una tradición. La lucha libre, aparte de que el consejo tenga ochenta y algo de años, ochenta y cinco, ochenta y cinco años, de lucha libre, de traición, que haya tenido la lucha libre a México, el que ha cumbrado más a la lucha es el santo. Sí. Por sus películas, por su imagen. La tradición. Porque el santo, pues es el santo. Sí. Cuando el santo hizo películas, no había un cine de lucha. No había superhéroes ni siquiera enmascarados. el primer superhéroe enmascarado, no había Hombre Araña, no había Barba. No había, I'm bad, No había nada de eso. I'm bad. El santo. Yo siempre lo he dicho, hablar de nuestro país, hablar de nuestra tradición, de nuestra cultura, es santo, Pedro Infante, Chapulín, Colorado, Chespirito. El Puebas Olivares. El Puebas Olivares. En nuestra tradición mexicana. Choker. Choker, mi por ciento guapo. Platíqueme algo, ¿cuál ha sido la decepción más grande que ha tenido Choker en la lucha libre? Híjole. ¿Ha sido dura la lucha libre con Choker? No. Bueno, en cuestión lesiones, sí. Ok. Pero creo que, mamá, sí, sí ha habido decepciones, pero, pues, no me gustaría platicarlas. Ok. Porque son muy internas. Ok. Son cosas, no internas de aquí, ay, me duele, ay, cómo, me duele. No son cosas del corazón, así, pero sí fueron cosas que he vivido a través de la lucha, ¿no? Empiezas a conocer a la gente y te das cuenta de que es muy difícil encontrar amigos. Pero bueno, no es parte del show. Yo, uno de mis más grandes orgullos es que ver a este joven el toro blanco, Rush, en el Madison Square Garden, cuando, pues, fui de los calones para él, ¿no? Que si tú ves la lucha de cabellera contra cabellera, fue una lucha durísima, cabrón. Yo me puedo jactar de decir que lo, lo curtí, lo, lo, cómo se dice cuando, cuando hace, le saqué la casta, cabrón. O sea, lo hizo que sacara más, que diera más. Exacto. Y creo que él, él lo aprecia bien cuando nos llegamos a encontrar en la calle, mi guapo, señor, no somos amigos, ¿verdad? Vamos a chupar, vamos a chicarse unas viejas, no, pero. De por sí, Rush es algo serio. Sí, es mamón, digo, no es serio. Es algo serio, entonces. No, ¿sabes quién es serio? El nuevo luchador que está en el Consejo, Dark Magic. El morenito. Es serio, es serio, de color. Es muy serio, de color. Sí. Es muy serio. Se me imagina mucho a Black Magic. No, nada que ver. A Norman Smiley. A Norman Smiley. Yo lo checo a Norman Smiley. Claro, en el 90. Y de hecho, de hecho, se salvó porque yo le dije, mire, cabrón, un día enojado en el vestidor, hay dos cosas que odio en la vida, a los pinches racistas y a los pinches negros. Casi como se cagaba de risa. Hoy en día es un agente muy importante en la WWE. En la WWE. Así es, sigue estando allá. Él es bueno y él luchaba, lucha de cuetes, shoot wrestling, el estilo Pancras, con sus principios, sus inicios. Aparte, el güey mide como un 90. O sea, no es bajito el güey. Y así, que me cayó mis dulces, carajo, mami. Pero bueno, ¿te gustan los dulces? Norman Smiley. ¿Tú comes dulces? No. ¿No? ¿Por qué? No, no, soy panero. Me gusta el pan, me gusta mucho el comer pan, chocolatito, con chopé ahí. Si yo te invito un dulce que me saque de mi boca, ¿te lo comerías? Este es un gran reto para YouTube en este momento. ¿Te lo comerías? No. ¿Te doy asco? No, para nada. Entonces chúpame. ¿Qué tal? Este es el momento que hay que cortar para subirlo mañana mismo. ¿Qué tal este en el stand-up? Es esa. ¿Quién hace los stand-ups? ¿Los escribe usted? Obvio. ¿O todos los escribe usted? Obvio. Entonces ya fueron, creo que andaba por acá, por el norte, Estuve aquí en el, en el, ¿cómo es? Cosas. Ok. Ahí. Nunca he ido al unicornio. Ok. Es un gran reto porque la comedia regia es muy ágil. Ok. Hola. Ah, háganos la vida. Acá es. Ahorita tenemos. ¿El María Chirio de acá? No, el María Chirio de acá. Ahí anda la raza. Ahorita traemos Franco Escamilla. Ah, qué raro. Es como la... Pero no es regio. Es de Cuautla. No es regio, es de Morelos, exactamente. Es de Cuautla. Pero se hizo acá. El huevito, el ojito de oro. El ojitos. El ojito de huevo. Alto Chow. Es pupito, es jotito. ¿Dos dicen lo mismo? El chiquito, es jotito. Porque dice que nunca ha visto de verdad. No, no, nunca ve lo que le meten. Dice que es como Juan Gabriel, le puedes meter lo que sea, menos miedo. Dice, dice, dice. Es gran amigo mío, no te creas. Saludos a mi amigo, ojitos de huevo a Alexis. Sí, muy bueno. Muy bueno y aparte muy creativo. Es un tipo que no, que no, pues ahora sí que no ve lo que dice. No ve lo que dice. Lo vi en una entrevista con Consuelo Duval. Buenísima. Buenísima la entrevista. Consuelo trae ahorita ese proyecto de entrevistas muy buenas. El bar. El bar, ¿verdad? Sí, yo nunca he estado ahí. He ido a bares, pero al bar nunca. Está Sagar, acá también en Monterrey. Está José Luis Sagar. Está Mike Salazar. Aquí tienen un montón de estando pedos de comediantes. La India. La India es la master. Todo el mundo la ama. Sí. Yo también. Alto Chow, que es pionero. Pionero de una generación distinta. Hay un cuate que me encanta verlo. Conan Big. No me digas. No, mames. ¿Cómo supiste, cabrón? Este güey ya debe ser adivino, cabrón. Este güey se la mata al jotito. ¿Cómo se llama el que dice la suerte? ¿A quién? Al que de Rosa. ¿A qué leen las cartas? ¿Quién? Walter. No, no, Walter es de Miami. Al, al, no, otras veces. Al que está en Televisa ahorita, ¿no? Al que dice, no, que ha estado en Monterrey, güey. ¿Quién? Que ha estado en Monterrey. No, no sé qué parece. sí, pero es un güey que, 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 que supuestamente dice el futuro, güey. Ay, ¿cómo se llama? No, no tengo idea. Un cuatito muy famoso. ¿Cómo te llamas? Soy muy cabrón, ¿verdad? Sí, ya me di cuenta. Ya decía que el rey del bullying era Damián 666, pero ya me di cuenta que estoy equivocado. No, fíjate que sí es bueno. Sí es bueno, Damián. Damián. Me acuerdo a una ocasión, pregúntale, ¿qué pasó con Blue Panther? Iban a Laredo, y ya ves que él es el maestro lagunero. Sí, claro. Y le iban cantando a los cabrones. Damián, esperan, quiero ser el consentido de mi profesor. No, man, cuando llegamos a Laredo, porque salíamos de aquí de la Laredo Coliseo, le ha puesto una rastrada al Blue Panther. ¿Damián? No, man, pregúntale ya, güey, ya. Buenísima. Le voy a decir que constantemente hablo con él. Cántale, cántale, cántasela. Don David, yo sé que usted está escuchando, el primer podcast que hicimos, hicimos con Damián. con Damián. Es buenísimo, con ese personaje, es un amigo mío también. Ok. No te aburro. Sí, también es una gran persona, yo confío muchísimo en él. Prácticamente todas nuestras funciones aquí en Monterrey, Damián está presente. Si la gente no lo ve a luchar, Damián es quien nos apoya a controlar y a tener tranquilo el vestidor. Para mí, los últimos años, Damián ha sido de gran apoyo, de gran amistad, me ha apoyado con muchísimas cosas. ¿Son novios? No, 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 no. Es que hablas de él como si te fueras a tratar. Con amor, con amor. Dice, ay, es que Damián, ay, Don Damien, sex, 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 triple S. Triple S. Pero la verdad es que hicimos una muy buena amistad con ese grupo tijuanense. Con Halloween si te da de cuidado. Con Halloween él quedó exhortado, él quedó fuera expulsado de los de Tijuana, pero si allá está Rubén Zamora, ese de Más Republic, está Nicho, mi sensei, Rudy Ashenov, Conan el Bárbaro. Qué bárbaro. Entonces, todo ese grupo, Nacho de la O, en fin, toda la gente que está en Tijuana y Damián, siempre ha sido la punta de todos ellos, ¿no? Junto con Conan, entonces sí, tenemos muy buena amistad, así que le voy a recordar esa anécdota que me acaba de decir. Bueno, hoy tiene una lucha importante acá en Monterrey, regresa después de casi cinco años. Usted sí que prácticamente conoce Plaza de Toros, Arena Coliseo, Arena Solidaridad, Gimnasio Navoleón y hoy regresa a la Coliseo. ¿Qué significa? Y allá en San Pedro, en Guadalupe, en Cadereyta. Pues sí, es que le ha tocado ir a todos los municipios. A unos bares acá, pues en la zona del Valle, no se llama. Se me hace que usted fue a unas funciones de lucha libre VIP que eran en el palestino libanés que estaba Místico, Dos Caras Junior, Alberto del Río. También la segunda le enseñé a la ciudad. ¿A poco también? Pues hicimos varios sí, claro, me acuerdo. Hicimos varios manos a manos ahí en México. Ok. Cuando se convirtió él en rudo. Cuando empezó a salir con la playera del Toluca. Antes de que llegáramos a la entrevista. Todavía sale con la playera del Toluca. Todavía. Es que le encanta el chorizo. No, no. Por Dios. ¿No sabían? No sabía. Sí, ese güey no ocupa ser de Guadalajara. Es de San Luis Potosí. Yo soy de San Luis Potosí. Me encanta el chorizo. Ahorita me mandó un mensaje. Antes de que llegara me mandó un mensaje. Me dice Si ves al guapo dile que chingue. Me dice Te lo dije. Porque hoy Toluca le ganó 5-0 los rayados del Monterrey. No me digas. Entonces de temprano me mandó un mensaje. Hoy jugamos. ¿Tú sabes por qué es famoso Toluca? ¿Por qué? ¿Por? ¿Por qué es famoso Toluca? Por su chorizo. No. Por su mosquito. ¿Por su mosquito? Es la bebida. Ah. Qué raro. ¿Por qué es famoso Puebla? ¿Por el camote? No. ¿Por el mole? Mole poblano. ¿Sí o no? Sí, no, no, claro. ¿Sí o no? Hermanito, regálame. ¿Qué otra camisita? Bien merecido, eh. Bien merecido. Ustedes son testigos de que hoy le metimos 2-0 a Monterrey. Guadalajara 2, Monterrey 0. Cero. No entendiste las burlas. No, sí las entendí, pero... ¿Pero qué quiere que le diga? Ya qué. Ya la tengo adentro. Platíqueme qué significa regresar a la Coliseo. Para mí me da mucho gusto y casi no llego, eh. ¿Por? Hace unas semanas estaba yo echando trago y le decía yo a Pobre Kiko no, si no me pones más dinero no voy a ir. Ay, Kiko. Pobrecito. No, está bueno, ya te depositamos, agarrar la onda. Ya después cuando me tranquilicé yo digo, no, persona, ahí voy. Perdón, Kiko, por este medio y esta función cabe decir que estuvo algo atropellada porque le quitaron a la gente. Estaba programado, había varias personas en el cartel y se los quitaron. Al último la empresa le dijo que no, que no iban a venir. ¿Quién venía hoy? Venía, venían como dos luchadores que al último la empresa le dijo no, no van. El villano, el hijo del villano era uno de ellos. Atlantis, El Diamante Azul, venían varios luchadores que no vienen a la función. No me digas. Sí. Cuando la gente ya escuché esto ya había pasado a la función. Qué bueno, para que vayan. para hacer mala publicidad. Dice, como les digo yo cuando hago comedia, si les gustó recomiéndeme y si no, quédense callados dejen los que lleguen. Exactamente. Entonces ya por eso lo podemos decir. Lo que sí te puedo decir, ¿pan es tu nombre? Roberto Figueroa. Roberto Figueroa. Sí tiene el nombre de reportero. Ajá, hija. Este, que hoy, bueno, en la lucha que voy a protagonizar, voy a tratar de dar una de mis mejores luchas. Ojalá que sí sea. Ojalá que sea de esa forma. Yo, donde quiera, ¿quién es? ¿Ése es el cartel? Viene Mr. Niebla, Mano Negra, el hijo y el hijo del espectro. Ya está aquí. Ese es de Torreones, casi vive aquí a la vuelta. Atlantis Jr., Huracán, ya está aquí porque hace rato leí con él y fue Choker. Luego viene Máscara Sagrada que quiero pensar que es el señor el que viene contra el difunto. ¿Ya también está acá? Sí. ¿Ese cartel está completo? Sí, ya está completo el cartel. Entonces ya con las variedades, ya con los cambios, así termina el cartel y así es como quedó. Ojalá que lo vaya muy bien. ¿Qué fechas tiene ahora Choker? Pues mira, voy a estar en México, voy a La Paz, voy a... ¿Con lucha? Sí, luchando, luchando. Voy a Los Ángeles, voy a estar allá por Nebraska, en una empresa chiquita. Tengo trabajito, o sea, no me quejo y próximamente vamos a abrir el food truck, guapo, Taco Shock. Ok. El Taco Shock en la Arena México. Ok. Allá a una cuadrita de la Arena México. El camión es muy visible, te voy a mandar una foto por WhatsApp para que la suban. Claro, encantado. Para que la edición lo acomodes. El Taco Shock es muy... me la mando hoy mismo, mañana lo ponemos en YouTube. ahorita te la mando un rato, es más, déjate la mando. Ah, este es el mío. Ah, no es cierto, este es el mío. ¡No! ¡Pues ya cae eso! Ya van tres, ya van tres. Este, lo vamos a... ya vamos a hacer la presentación para los medios. Ok. De hecho, si tú sacas tu mañana, tú vas a ser el primero. Ok. Tienes la... Ahí está la foto. Ahí está la foto. Si me la pasan por WhatsApp, la ponemos en el canal de YouTube. Mándasela aquí a Roberto. ¿Dónde va a estar para que la gente que lo escuche? Va a estar ahí por la Arena México. Ok. Este, está, está muy mamón el camión. Ok. Está muy visible. Este, hoy se la mandamos por... Sí. Mira, así dale, dale, échale un ojito ahí de... Taco Shock. Shock. Ahí está. Vamos a abrir de 8 a 12. Este, va a haber chilaquiles. Ahorita estamos usando tres salsas, verde, roja, morita, tres proteínas, pollo, carne y huevo. Ok. y bueno, crema, queso y cebolla al gusto y vamos a meter obviamente a la luchadora. Ok. El platillo de luchadora que es la torta de chilaquil. Torta de chilaquil. Yo como coca, nieve con refresco. Toma de frío con plátano. Ah, pero es un float. Es un float. Oh my God, este es muy bien con nieve de vainilla. Huevo, float. Pues sí, en Monterrey está más agringado. Es la verdad. Vivimos en una ciudad agringada. Claro. Cuando Santana vendió Texas, se le olvidó llevarse a Monterrey tantito más. Entonces, ¿tiene esas fechas para toda la gente? ¿Y en stand-up? En stand-up voy a estar ahí en Polán con un evento. Tengo varios eventos, pero ahorita hemos dejado la comida un poquito a un lado porque estoy dedicándole el mil por ciento de tiempo al local, al food truck, porque quiero despuntarlo, porque me quiero volver a operar. Ok. Porque quiero volver a ser, o mejor dicho, quiero ser dos mil por ciento guapo. Ok. No, o sea, yo soy como los buenos viejos, entre más viejo, más pendejo, más viejo, más añejo, este, y quiero cambiar un poquito, quiero darle un giro a mi imagen, de hecho estoy entrenando muy duro, hoy, hoy que voy a luchar, voy a subir al gimnasio. Ok. Hablé con un compañero hace rato, él le dice, ¿qué vas a hacer pareja? Y yo, no, pues yo creo que voy a entrenar un rato a la gimnasio. No mames, güey, es un mijo, me vale más, yo estoy entrenando, tengo que ponerme ahí, no creas que hice un chingo, ¿no? ¡Jigas! Hice nada más para que, para inflamarme un poquito, ¿no? Lo que sí te voy a decir que aquí a la vuelta hay una fonda que se llama La Guasteca, alguno. Ok. La Guasteca. No mames, pinche caldo de res me dieron mole de olla. Ese no, no sé cuál sea. No mames. No hay ido. Él hace cuenta el caldo de res lleva col, lleva perdurito, chayotito, elotito, repollo, chingón, ¿no? Porque mi mamá tiene que secar de leita. Ok, sí. Entonces, hace un pinche caldo de res bien mamalón. O sea, está con madre, me dieron, no mames, lo agarro y me dieron, mames, dame más, cabrón, ponle otra cucharada, compá. O sea, ¿qué pedo? Yo lo pago, güey, no hay pedo. ¿Cuántos son para recorreros? A huevo. O sea, ¿qué pedo? Llego a este pinche restaurante, pinches putos, me dicen, pasan de ver, ¿qué, qué? Me dan mole, digo, oye, como si yo, como si fuera yo chilango. ¿Qué pedo? Se la mamaron, hombre, mamaste, mamaste. Ese es el clásico regio, clásico regio. Es una de las virtudes que tengo de viajar por toda la república. De acuerdo, de acuerdo. Y eso me ayuda para mi comedia, para mi stand-up. Yo uso mucho esta parte donde digo, la lucha libre te ayuda a conocer a la gente, ¿no? Llegas a Montreira, hombre, güey, te la mamaste, hombre, mamón. Y llegas a Puebla y digo, hola, vas a luchar. Y se pega, se pega de veras. No, güey, no estás viendo. Dígame cómo hablan los martes en la arena de Colisea de Guadalajara, por favor. Allá, allá. Los martes en la arena de Colisea de Guadalajara, es. Choker, choker, chingas a Tuma. Y mi mamá está bien. Ya ven que son los martes de glamour. Mi mamá en quinta fila. Te voy a contar una anécdota. Hace muchos años, mi papá, que fue luchador, y mi mamá, este, acostumbró, como tenían, pues, entrada VIP a la arena cuando iba yo, ellos se acostumbraron a llevarse una botella de bucanas en la bolsa. Ok. Y una hielera con agua mineral. Y se echaba su trago viendo la lucha. Siempre fueron muy unidos, ya mi papá ya murieron, pero siempre fueron muy unidos, ¿no? Y un día estaba yo luchando contra el porqui. Ok. Estábamos, estábamos chingados de sangre, y pa, 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 y dudo y dale, hasta que uno, pum, y lo siento al porqui, pa, en la esquina. Miento. Él me pega a mí, pum, y caigo yo en la esquina. Y me empieza a patear, cabrón. Y llega Tony Rivera, ¿se acuerdan de Tony Rivera? Sí, claro. Bueno, nadie lo conoce, pero bueno, él. Llega y también me empieza a patear. Ok. Entonces son dos contra mí. Y yo soy el rudo. Y la gente, porqui, porqui. Y el otro va queriendo también meterse al pleito entre el porqui y yo. Y en eso de repente escucho, oh, y se oye, pa, y voltea el tono de bebé y dice, órale pinche vieja. Y volteo y lo veo y volteo para abajo y era mi mamá con la bolsa, con la botella de whisky en la bolsa dándole de bolsazos. Y yo, mamá, y que me ruedo en chinga como pude, me le escapé, se baja el tono y le pongo un aventón, pendejo es mi mamá, cabrón. Ay, señora, perdón, señora, perdón. Y luego mi mamá, pues la gente, pinche vieja borracha, el martes del amor, pinche vieja borracha, pinche vieja borracha, y luego volteo y le digo, mamá, por favor, siéntate, mamá, me estás robando el pique. Estuvo muy chingón. Te entendías que, bueno, te daría esa, pero tienes que vivirlo, ¿no? O sea, parecía que era la que ella va a ser cabellera contra cabellera la próxima semana. No, madre. Sí, si con Paco firmara luego. Empezaba, pues la gente, pinche vieja borracha, pinche, y le volteaba a mi mamá y como yo, ¿qué a putos? Nunca le han pegado a un hijo suyo, ¿qué? Yo, pues es de cadereita. Buenísima. Es de cadereita. Dicen que allá, dice, donde se hace las mejores cosas del mundo. Dicen, Y no sé por qué dicen los locos. No, o sea, ahora están haciendo mucha lucha allá, qué bueno. ¿En dónde? En cadereita. ¿En serio? Está regresando a la lucha para allá. Llévenme, cabrón. Está regresando a la lucha para cadereita. quiero a cadereita. Esta semana, casualmente, dos personas me hablaron para decirme que se hacían luchas en cadereita. Oye, no caigo por ahí mismo. Aquí está mi lucha. Bueno, señor, gracias por haber estado con nosotros. ¿A poco ya acabó? Ya, ahora sí ya terminamos. No quedó sola. Y que Wagner tiene el récord y la chica. El récord del día de hoy lo tiene No Clown, No Pagano. Antes de que llegara estábamos viendo eso. ¿A quién? El Pagano. ¿Y por qué? Pues yo creo que, pues, no tengo idea, no sé qué haya dicho en el podcast, pero nos habló de la historia del ángelo demonio, el tabicazo. Ay, no mames, qué fuerte, ¿verdad? Hablamos del Black... ¿Qué harías tú si un cabrón te pega con un tabique? Pues, pues, definitivamente no sé si estaría aquí o no estaría aquí si me pega con un tabique. Bueno, yo lo demando al hijo de la chica, la chinga a tu madre. Y luego, hablamos del Black Skeller de Juárez, del sillazo con la chica, que no sillazo, que la agarró y... Y la madreó, ¡pah! Estuvo chingón, ¿no? Yo una vez le pegué a una vieja igual. ¿Pero? Pero, pues, como tenía 80 años, casi la mato. Choker, muchísimas gracias. Es un honor, te agradezco mucho. Gracias a usted. Antes de irme, yo quiero invitar a toda la gente a que me sigan en mi canal de YouTube. ¡Hola! Es Choker Mil, porque tú no lo has visto. ¿Lo tengo en Facebook? No, lo sigo en Facebook. Tengo YouTube. ¿Ok? Soy YouTuber. ¡Órale! Soy como el Luisito... Comunica. Comunica, pero yo soy... Choker, te la deja caer, no. Choker te invito, Choker Mil por ciento guapo, entrevisté ya a... Una gran señora del periodismo, Adela Micha. ¡Órale! Entrevisté a uno de los mejores técnicos, yo creo que el Mil por ciento guapo del fútbol, a ver si sabes quién es. Pío Herrera. Ah, güero. Pío Herrera. El Pío Herrera. He entrevistado a la Barbie Juárez también. He entrevistado a bastantes luchadores. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Choker Mil por ciento guapo. Choker Mil por ciento guapo. Para que la raza lo busque, Sí, y activan la campanita, suscríbanse y activan la campanita de las notificaciones. No, ya tengo casi 35 mil seguidores. ¡Órale! ¡Órale! Tengo un poquito menos, 10 meses con el canal. Bien. Este, y aparte, bueno, tengo Twitter, arroba guaposhoc, en Instagram estoy como Jair, Soria, Soria, Reina. Jair con J. Con J de Javier. De José Luis. Hola. Buenas tardes. Entonces, YouTube, Instagram, Twitter, Twitter y Facebook. Es Choker Mil por ciento guapo también, es mi página oficial, porque si me escriben al personal, no los voy a aceptar, entonces no estén chingando. Esa es la verdad, esa es la verdad. Perfecto, señor, qué gusto ver que nos hayan cumplido. Y no, no los quiero aceptar, es que ya está saturado, está lleno. Los 5 mil que le cansan. Tienes ya 5 mil ya. Perfecto, que gracias por haber estado con nosotros. gracias a Dios, gracias a ustedes, y recuerden, les voy a cerrar el programa. ¿Ya no vas a decir nada? Sí, bien rápido. Nos vemos este día 13 de abril en Acapulco. ¿Cuánto es 6 más 7? ¿Cuánto es 6 más 13? Entre mamas y mamas me crees. No. Nos vemos este 13 de abril en Acapulco. Mayo en la arena José Sulaimán, el cero miedo de la lucha libre Penta, de King Ray Fénix, Alberto el Patrón del Río, hijo de dos caras, el hijo de Wagner, Galeno del Mal, para toda la gente, ya lo sabe, esas son las próximas fechas, y nos vemos el 27 de abril en Tapachula, Chiapas. Yo el 5 de mayo puedo. El 5 de mayo tiene libre. Me gustaría aventar mi mano a mano, pero con el Sugar Daddy. Con Wagner. Para que se acuerde qué manera le ponía. El Sugar Daddy viene el 14 de julio a la arena José Sulaimán. Después les digo. Lástima que... Te mantengo el calendario, todo el calendario me lo sé aquí. Qué chingón, ¿eh? Lástima que está en triple de yo acá y no nos dejan trabajar juntos. Exacto. Pero creo que una de mis luchas más bonitas y más duras fue con él. Pero ya le dije que eso se puede arreglar si el señor Bay se sienta nomás a una junta. Ya veo, ¿verdad? Cómo es. Especial, mi hermanito, pero... No, está conversando en un gran momento. No, no, claro, pero que se rasure, cabrón. No, no, quiero cerrarles con algo muy bello. Algo... ¿Te gusta la filosofía? Sí. ¿Has ido a hablar de Sócrates? Sí. Ah, sí. ¿Qué has ido a hablar de él? Es alguien de los... La época de Aristóteles, de Platón, de todos esos... ¿Ya oyeron lo que dijo? ¿A poco me veo tan viejo? No. Sócrates. ¡Sócrates! ¡Claro! El sabio filósofo griego, muy bien parecido, que dijo, si ser guapo fuera fácil, hasta el pinche camarógrafo lo sabía. Gracias, Rígida. Gracias, Choker. Un placer. Recuerden, si en la calle nos vemos, si eres mil por ciento guapo, así nos saludamos. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!